La Biblioteca de la Legislatura de Río Negro informa que mantendrá todos sus servicios durante el receso invernal 2022 con un horario reducido de 8 a 14 horas. El motivo principal es acompañar a los estudiantes que están adeudando materias que requieren material de estudio y también brindar atención a aquellos que buscan en la lectura una forma de entretenerse en su tiempo libre en estas vacaciones. También les informamos que a partir de agosto estará disponible el material de lectura donado por el Fondo Editorial Río Negrino en el marco del aniversario de Río Negro. Estos nuevos libros son de autoras rionegrinos e incluyen literatura infantil. Los esperamos en calle San Martín 118 de la ciudad de Viedma.